Azote, déjenme estirar tantito. Esperen, déjenme estirarme tantito. Que ya me dolió la... ¿La joroba? ¿Por qué nacen tan negras? Pues porque estoy negra. Ya, ya me estiré. La joroba, déjenme estirar tantito. La joroba, déjenme estirar tantito. Si ustedes vieran la cara de Chihuis, dice ella está loca, ¿qué hace aquí? Si ustedes vieran la cara de Chihuis, dice ella está loca, ¿qué hace aquí? Y allá habré aprendido. Soy gorda y fea desde que nací. Pues no, 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 es maravilloso. No te enojes. Mi mente dice ten cuidado, enamorada estás. Esta ya la habíamos cantado y ya la apachurré aquí. Adrián, no, salte. Te importa lo que digan de ti, ¿no? Adrián, no, salte. No, 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 no. Me gustaría dejarlo serlo. Techo limpio, seguro y lo siento pero bajo mis condiciones.